Están las dos plantillas, o mejor dicho, los dos onces de año. Los dos onces del clásico, vamos a ver la media y vamos a ir viendo uno a uno la edad de los futbolistas porque bueno, vais a ver si os sorprende o no. Empezando por el Barça, Claudio Bravo tiene 31 años, Matié 30 años, Piqué 27, Mascherano 30 y Alves 31. Es decir, que en la zona de atrás del Barça ya hay 4 de 5 futbolistas que superan los 30 años de edad. Seguimos, pasamos un poco a la parte del mediocampo. Iniesta 30 años, Busquets un poquito más joven, 26 y Xavi el más veterano, 34 años en la zona del mediocampo para el Barcelona. Seguimos, ya serían 7 futbolistas. Y arriba Neymar 22, el más joven del once de ayer. Suárez 27 y Messi 27, parece que los 3 de arriba son más joven relativamente que todo el equipo prácticamente salvo Busquets. Entonces vamos a ver la media, la media del Barça, de este Barça del Clásico son 28,6 años de media en edad. Esa es la media del FC Barcelona en el Clásico. Y os fijáis, un jugador con 30 años, 2, 3, 4, 5 y 6 de los 11 que jugaron. Más de la mitad de los futbolistas del Barça tienen 30 años. Vamos al Madrid, cambiamos de equipo. En este caso, Iker Casillas, 33 años, Marcelo 26, Ramos 28, 31 Pepe y Carvajal 22. En este caso, solo uno, bueno, dos, en la línea de 5 de atrás que superan los 30 años. Más. Toni Kroos 24, Modric 29 y James 23. Y vamos a la parte de arriba. Cristiano 29, Karim Benzema 26 y Isco 22. Si vemos la media total de edad, 26,6. Es decir, dos años más de media edad que tiene el FC Barcelona. En este caso contamos uno, dos y dos. Dos jugadores que superan los 30 años de edad. En el Madrid, sin embargo, el Barça, seis. Esa es la diferencia. Y cuatro que están por debajo de 25 en el Madrid, solamente uno por debajo de 25 en el Barça.